Los más pequeños de la vereda Sinegueta disfrutaron de varias actividades recreativas, esto para celebrar el Día de los Niños. Un grupo de jóvenes estudiantes de la primera infancia realizaron la celebración del Día de los Niños en ese sector del municipio. Los pequeños disfrutaron de diversas actividades. Bueno, porque creemos que es una de las poblaciones más vulnerables, entonces por eso escogimos la vereda Sinegueta para hacerles entonces esta atención a los niños. ¿Alrededor de cuántos niños se han beneficiado? Tenemos una lista de más o menos 300 niños. Esa actividad estuvo acompañada por los integrantes de la Policía de Infancia y Adolescencia y Educación y Prevención Ciudadana. Trajimos entonces la actividad de lectura, están las compañeras de la izquierda. Tenemos también la entrega de rifas, de regalos, la participación de los niños en el baile, la música, los dulces, tenemos también el refrigerio. Esta es la segunda jornada que se realiza con los menores. Esperamos entonces hacer algo para diciembre también y traerle una sonrisa más a niños de una población vulnerable. Celebración del Día de los Niños en la vereda Sinegueta.